Música Música Yo creo hermanos que en la hora Estamos viviendo en este siglo Música En este siglo Música Música Yo creo hermanos que en la hora Estamos viviendo en este siglo Música 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 ¡Suscríbete! 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 Yo soy un verdadero cantante. Yo soy un verdadero cantante. Mi voz es natural. La mía es natural. La mía manda a ser. No, la tuya es una mierda. Qué cosa que... Oh, my God. Yo puedo cantar, pero yo no digo que soy cantante. No, tú no eres cantante, no cante. Tú tratas de cantar. Oh, yeah. Yo soy un verdadero cantante. I'm sorry, man. I'm sorry. You try. 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 Mercedes, don't sing, please. Let's just go four, and then if we want to cut it. Andres, talk to Mercedes. Don't care. Que no cante, brother. Mercedes, por favor. Mercedes, I like when you sing. It be cold lady, man, shit. ¡Gracias!